¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente Vamos a hacer una video reacción a videos viejitos del canal Quizás muchos no lo sepan o muchos sean nuevos Pero realmente empezamos, bueno el canal empezó en el 2011 Ok, y ya bien bien empezamos a subir videos más o menos por el 2013 Entonces pues ya van casi 7 años de estar subiendo contenido aquí Entonces vamos a hacer una pequeña video reacción a videos viejitos Lo que pasó fue que ahorita Luis, Luis Guillermo Espinosa, el bajista Más famoso del internet, ustedes lo conocen Eligió una serie de videos míos para que yo reaccionara a ellos Yo no he visto el video, es totalmente orgánico esto Así que vamos a ver qué tal, qué nos preparó Luis, ¿vale? No sé si a este yo le puse la música o a quién le puse esa pinche música No sé, güey Bueno, para los que no sepan y los que son viejos en el canal seguramente ya lo saben Ella es Jenny, Jenny estuvo ahí con nosotros un rato trabajando Ella cantaba y hacía algunas cosillas de cámaras Pero, y este video estaba ahí en su patineta con Chapultepec o no sé dónde Y estaba cagadísimo Muy buen inicio de video, muy buen inicio El logo de la Academia Font que me acuerdo que yo le puse esos efectos de sonido Que estaban en una librería que es gratuita Y un buen de comentarios siempre que decían que era igualito al de Beta a la Verge Realmente pues es un sonido universal que también Beta a la Verge lo agarró y lo usa por hacer logo Pero, pues todo el mundo ha comentado eso Pero bueno, sigamos viendo ¿Quién se queda el perro de DC Joy? Ok, bueno, antes que nada vamos a dar un capo en el trato de dos Primero video ese, ¿no? Creo que ese es de los primeros videos Súper serio, fuerte Primero creo que estamos grabando como en una iglesia Porque el eco está impresionante Era un cuarto pero no había nada O sea, literal no había nada Lo que ven ahí O sea, había pura pared y piso Literal todo así Entonces por eso había demasiado eco Obviamente me veo increíblemente joven Delgado Y con el pelo largo Cosa que ya no sucede Y... Está cagado Tiene un filtro también ahí medio extraño el video Me veo como... Sí, tiene como una viñeta, ¿no? Sí, tiene como una viñeta y como... Como un filtro ahí extraño Creo que agarraba yo esos predeterminados de Final Cut Y se los echaba así Y ya literal no editaba nada Vamos a seguir viendo Es fácil Y tocar acordes abiertos la mayoría del tiempo Entonces, bueno, vamos con el verso Que es este Creo que se nota bastante Que ha habido una evolución también En cómo hablamos a la cámara O sea, aquí me veo como súper Digo, como penoso Pues, y yo recuerdo mucho Los primeros videos Realmente los primeros videos Yo no salgo Si se fijan Si se van a los primeros videos del canal Yo no estoy ahí Porque a mí me daba pena salir Entonces yo nada más Como que grababa Ahí a los profesores De esta academia Y yo no salía Fue hasta después Que ya como que me animé Y seguramente Este es de los primeros O el primero Porque me veo muy nervioso Me veo como muy Y como con mucha pena Pues Me cuesta trabajo Hablarle a una cámara Pero bueno Sigamos viendo ¿Qué es eso? Es que va Ay, cállate El click Claro, el click No existía en mi cabeza Enseñando mal Enseñando mal Justamente Ey, ¿qué ondas? Ay, mira que ya está De academia font El día de hoy Te voy a enseñar a tocar La de la mala suerte De Gizzy Joy Bueno, esta canción No es que nada Cortes No había cortes Y también Algo que no mencionamos Bueno, mencionamos Un poquito lo del audio Que era como una Iglesia donde estábamos Pero realmente Aquí no usábamos Ningún micrófono O sea, era el micrófono Lo que captaba la cámara Entonces por eso Se escucha como Un ruido blanco Ahí como Ahí abajo Entonces vamos a seguir En el traste 2 Ok Entonces esta es una canción Muy sencilla El primer acorde Que vamos a Ahí está el acento Lo siento diferente Como muy sencilla Vamos aquí Estamos aquí tocando O sea, como muy chilango Pero muy como raro No sé Mejor sin click Entonces bueno Ahorita se los voy a tocar Esa transición El cross disolve Bueno, el cross disolve Era mi transición favorita De esa época Entonces bueno Ahorita se los voy a tocar Un poquito más lento Se los voy a tocar Ah mira Le ponía la letra ahí Pero sin Sin melodía Ni siquiera la El puntito de disney No Que va a ir con la letra Ya estabas experimentando Oiga, pero aquí Bueno, no se veía tan mal Porque este video Creo que lo grabé con el Jules El Jules Un amigo que también Es como medio productor audiovisual Me ayudó ese día Entonces por eso No se ve tan mal Según yo Vamos a tocar nada más La quinta ¿Qué onda con la letra? No, manches Literal el screenshot ahí Así Esta es la tercera Si lo vas a hacer El celular Lo vamos a hacer así Dos tenido menor Después nos vamos a ir a la Ok Muy buenos videos Hey, ¿qué onda amigos? Soy Iván De acá en La Font El día de hoy Les voy a enseñar a tocar Payphone De Maroon 5 Ah, porque venía No, no, no No, no, no Estaba no viva No, no, wey Estaba no viva Ya estabas preparando Desenfocado el video Desenfocado Las sombras A ver, Mau Puedes venir a ver A ver esto Vamos a que Mau pase Las sombras mal La luz mal Es que seguro No limpiaba el lente Estoy seguro Que tenía grasa Ni se ve la cara, wey Aparte del pelo De los pelos que traigo Detrás está como así, wey Está chueco, wey Sí Está desenfocado Está en 720, ¿no? Aparte Eso fue cuando yo estaba en Canadá Y bueno, un dato curioso sobre mí 50 cosas sobre mí No sé andar en bici Nunca aprendí a andar en bici Entonces este sujeto Era un cuate holandés Que teníamos el mismo nombre Solamente que el de él se escribía Con W Así, Iwan Pero realmente es el mismo nombre Nos llevábamos muy bien Y un día ahí en la noche Le dije que me enseñara Y ahí tomamos un poco de video La razón por qué hay un fisheye Es porque este video También me ayudó Un primo de mi novia Que se llama Juan Él también Bueno, él de hecho estudió conmigo en Canadá Pero él estudió para ser director de cine Entonces tenía ahí también su cámara Y sus lentes y todo eso Y ese día no me acuerdo Porque estábamos juntos Y él me ayudó a grabar este video ¿Ese zoom es manual? Sí ¿Se hace manual ese zoom? Sí, ese zoom no es manual Hey, qué onda amigos de YouTube Yo soy Iván Y el día de hoy les voy a enseñar a tocar Tomen en cuenta que esto debe ser 2012, 2013 Entonces Pues también en esa época Casi nadie estaba haciendo videos Bastante fácil Lo único que vamos a hacer es Power Chords O sea, vamos a empezar en el traste 2 Aquí, ¿te acuerdan? Sí La tafuga Ella era una alumna de esta academia De Academia Font Ella es Annie Rojas De hecho, ella hizo el doblaje de la princesa Ah, ¿cómo se llama? ¿La que es de Aladín? Jasmine De Jasmine Ella hizo el doblaje de Jasmine Y de hecho, ella cantó las voces y todo Pero en esa época, pues fue hace mucho tiempo Estaba muy chavita Y ahorita, qué bueno Me da mucho gusto que haya tenido Haya seguido en esta onda Y según yo, no estaba tan mal este cover Eli No mames Está morrísimo, güey Ahí Y de hecho, hace poco alguien comentó en los videos Creo que en el último video Así de, no, pues ya te ves bien viejo Y no sé qué Sí, obviamente pasa el tiempo, amigos Todos envejecemos, pero sí Sí, se las concedo Me veo muy chavito aquí Tenía 23 años 24 de ahí O sea, un niño Vamos a verme otra vez, chavos No mames Joveenazo Joveenazo Él es Daniel Lo han visto seguramente en el canal Hizo unos videos ahí como de jazz Muy bien, muy bien Muy buenos recuerdos Claro, te vamos a hacer dos hacia abajo Y luego otra vez abajo, arriba Y luego dos hacia abajo ¿Cuál es esa? Ok, el cambio de acorde Como tip No sé ¿Es como Wonderwall o la otra? La de Boulevard Creo que es Boulevard Esa la puse porque ya se notaba más producción Con las lechitas Ah, ok Cuando va el rasgueo hacia arriba Se repite Muy bien Más producción Muy bien Mario Bros Chofiato Chisums Esto es de Wine Direction, ¿no? Pero ve la producción Y tres videos en uno Sí También tomen en cuenta que Bueno, al menos yo nunca tomé Nadie me enseñó a editar video En los primeros literal no sabía qué hacer O sea, literal busqué en YouTube así Cómo editar un video Cómo dividir la pantalla Realmente YouTube fue el que nos Bueno, al menos a mí me enseñó Y la práctica O sea, de estar haciendo videos Videos, videos, videos Obviamente vas descubriendo como Nuevas cosas Entonces, a la fecha No me considero un editor de video O sea, esa no es como mi profesión O sea, yo no editaría una película O algo así No me aventaría a hacer esas chambas Pero O sea, al menos en lo que hacemos Creo que ya nos defendemos un poco Un poco más Pero esto fue Una evolución O sea, fue Conforme los Los años fueron pasando Fuimos mejorando En nuestro trabajo Por cierto Esa chamarra ¿Todavía la tienes? No, hasta allá no En varios videos ¿Sí? Sí No, ya no la tengo Hey Camda amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, como pueden ver Estoy aquí en Seattle Así que se me hizo una muy buena idea Grabar algo del museo de Antes de que Luisito Comunica Fuera famoso Yo ya estaba grabando videos de De viajes Haciendo vlogs de viajes Antes que nada Esto fue cuando yo fui a Cuando vivía en Vancouver Seattle Está a dos horas de Vancouver Y yo fui con Fui con mi novia Bueno, mi novia fue a verme Entonces hicimos como Un trip ahí rápido A Seattle Y ya literal Ella es la que está grabando De hecho creo que sale ahí En el video Ya que algunos de ustedes Me habían dicho que Grabaron un poco De lo que estaba experimentando Aquí en Vancouver Y en Seattle Y todo eso Así que pues Vamos a checarlo Está cortito Está cool Eso era el mouse Nomás Tú mata Ven a verte Cuando eras chido Cuando eras chido ¿Quién le sabe? No, dos, tres El buen vibre Estaba Estos cachetes Aparte no había un pelo No había barba Nada, güey Nada, lampiño Así es amigos Me voy de YouTube La verdad Me siento a gusto Haciendo esto Cada vez Limitador Al cien Christian Biff Ya lo tiene en su canal Entonces pues No le veo mucho sentido Y también a raíz De lo que pasó Con Wherever Tomorrow Pues cada vez Me da más miedo Ser estafado Por mi network Agradezco todo el apoyo Que me dieron Durante este tiempo La verdad Fui muy feliz Compartí Ese video Lo hice El primer día Creo que llegué a Canadá Y Creo que compré Un micro nuevo Uno de esos Que se le pone a la cámara Así Con la interfaz de la cámara Ajá O sea que lo pones arriba De la cámara Pero claramente No sabía usarlo O no sé qué pedo Y se escucha un Ahí abajo Se escucha como una lluvia Ahí abajo Me escucha Es un poco de lo que sé yo En la guitarra Y de verdad Espero que ninguno de ustedes Deje la música Sigan adelante tocando Y cumplan todos sus sueños Así que por segunda vez Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me dieron Cuando hacer estas bromas Realmente no era tan común Hacía todo el mundo así Ya me voy O ese tipo de cosas Ya se la saben ustedes Yo soy Iván Ya lo saben Y pues Adiós Adiós La silla vacía ¿No? El simbolismo Ah no sé todo Desenfoque otra vez Pero wey Ese video lo puse Porque te salió muy bien El solo Pero Pero Ve el desmadre Que tienes allá atrás De las cajas Es que O sea En mi defensa Ese cover O sea Se murió Chris Connell Lamentablemente Falleció Y fue así Vamos a hacer algo Entonces teníamos ya Un cover medio armado Pero fue así O sea El mero día Creo que lo sacamos Fue así súper rápido Así pongo la cámara Así todo rápido Así fijan Si hay un desmadre Allá atrás Hay unas bocinas De los monitores Un pizarrón Y Fue muy rápido Entonces quedó desenfocado Pero ya por las prisas Fue así Ya ni modo Vamos a ponerlo Muy bien De hecho creo que Ni me había bañado En eso Por eso traigo Como la camisa Para dormir Y me puse Creo que esta camisa Creo que traigo la misma Y ya grabé Pero bueno Ahí está Jenny Otra vez La ratita La ratita bebé Se convirtió En la guatita Look out Oh jeve Con zoomcito Oye a ver Los que empezaron con zoom Muy bien Esa guitarra La 335 La Gibson Lamentablemente La tuve que vender Me encantaba esa guitarra Pero me dio Rentábamos en esa época Ese estudio Donde lo están viendo Claramente Sin obtener Los ingresos necesarios Para rentar un lugar Cosa que seguramente Si son un poco más Adultos Les ha pasado Entonces nos comió la renta Y en una de esas Tuve que vender Esa guitarra Pero bueno Esa es la historia De esa guitarra Porque creo que por ahí Algunos de repente Pregunten Ah este cover De las primeras veces que anemé A cantar algo Y lo dejé arriba Porque he bajado Algunas cosas Ya hay barba Ya hay barba Estoy creciendo Estoy creciendo Muy bien Buenos recuerdos Entonces bueno Como ya vieron en el título Vamos a aprender el tema De Chopin El nocturno Opus 9 Definitivamente Uno de mis temas Favoritos Amigos les prometo Que voy a sacar Ya sé por qué Luis Puso este video Les prometo que voy a sacar La parte 3 Pero es que es mucha Información Es mucho Y ahorita no tengo tiempo De sacarla Esa es la bronca O sea de sacarla Y practicarla Para que me salga bien Ese es el problema Con este video Pero les prometo Les prometo que Se los voy a sacar Algún día El próximo año El próximo año Se los juro que los saco Si no No sé Ahí hacemos algo Una apuesta Pongan acá abajo Que les puedo dar Y esta adaptación A la guitarra Está audio limitado Ya tenemos el road De aquí Increíble Pero bueno Antes de comenzar Quiero mandarle saludos A Pablo Flores A Vic Rattlehead Y a Toby Balmatt Mandábamos saludos De Facebook Según yo O sea hacíamos Una pregunta en Facebook Así de ¿Cuál es tu banda favorita? Y creo que los que Tenían más likes O los que comentaban Este aparecían en YouTube Está buena esa dinámica No hay que son Una dinámica Comenten si quieren Que volvamos a Hacer esa dinámica Está buena Vamos a pasar ahora A la posición Número 2 Que es un Miren aquí Estamos aquí Con el Mau En Zero Records Tanto que me estuvieron pidiendo También muchísimo En el video pasado Es del canal Rolando Mora Un cuate que también Se llama De música Estamos en el canal Vayan a checarlo Es de esta forma Tanto que han comentado Ahora de Rolando Mora Y aquí tenemos Enseñé a tocar su intro ¿No? Aquí Sí Tocar y después ya saben Que se los explico Muy básico Yo le hubiera metido Ahí terceras Fónjito Jajaja Jajaja Ajajaja Ayaja W techno overboard employee y Y y Aguantando la respiración Todo la respiración Amigos, aquí tenemos que ser un poco sinceros Con todos ustedes No era mi intención No, no era mi intención No, digo ustedes, si están viendo este video Es porque son fans, yo no creo que este video Tenga tantos views, no lo sé, quizás sí Pero los que lo están viendo y los que ya llegaron Hasta aquí es porque les gusta el canal y porque nos han Seguido, entonces tenemos que ser honestos Con ustedes, la mayor parte De el audio de este video está Sobreproducido, está, o sea Todo está hecho casi en posproducción Porque claramente abajo del agua O sea, no vibran Si han visto nuestro video Del sonido, de cómo se transmite el sonido Pues obviamente el medio, el agua, pues no hay Una vibración de la cuerda Más bien el agua impide que la cuerda vibre Sí, que la cuerda vibre, obviamente el medio Es diferente, entonces No es como el aire, donde sí vibra la cuerda Entonces tuvimos que posproducir Este, el video En varias ocasiones De hecho hasta el diálogo Cuando estoy en la playa No sé si se han dado cuenta Este, ese audio está reemplazado Hicimos lo que se conoce como ADR O sea, reemplazamiento del diálogo Se usa mucho en las películas Eso tampoco es como que sea muy grave Pero bueno, la razón por lo que le hicimos Es que porque este video fue Pues digamos patrocinado Entre comillas, por Cala, por la culería Y tuvimos que Como que sacar la chamba Y que saliera bien el video Y funcionó Realmente el video tiene buenos views Y generó, este, buenas ventas Este video, entonces pues Entonces pues ahí, este Nos sinceramos con todos ustedes Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a Otra vez Ivancito Comunica Otra vez Un nuevo video Que como pueden ver Va a ser un poquito diferente Ya que el día de hoy Vamos a hacer algo Que nos han estado pidiendo bastante Claramente no conocía El estabilizador Que es un detrás de cámaras De cómo es que grabamos los videos Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es Lo van a atropellar Lo que vamos a hacer ahorita Es que les vamos a mostrar un poquito El equipo Y amigos, aquí tengo que comentar Y no sé si lo he dicho Pero le tengo un gran respeto A Luisito Comunica Y a la gente en general Que graba en la calle Porque yo para hacer esto Me tuve que esperar Muchísimo a que no hubiera gente Que nadie me viera Y lo tuve que repetir Varias veces Porque da pena A mí me da mucha pena Ahorita creo que ya eres menos Pero antes realmente Tienen que saber Que Iván era súper Súper curioso para todo Sí, realmente O sea, soy una persona seria Y sí O sea, aparte Grabarte en la calle No sé Yo no sé cómo aguanta Luisito De repente veo que está así En el metro O en el camión Y digo, güey Qué pedo, cabrón Pero es muy difícil Bueno, a mí se me hace Muy complicado hacerlo O sea, hablar en la calle Y bloguear Utilizamos el estudio Que se llama Cero Records Para que chequen un poquito El lugar donde grabamos Y bueno, lo que hice ahorita Que se fue a la tienda A comprar algunas cosas Y dejé a Mauricio Y a Luis ahí grabando Un video Entonces vamos a llegar A interrumpirlos un poquito Para que ustedes chequen Totalmente en vivo Cómo es que trabajamos ¿Vale? Entonces ya voy subiendo Las escaleras Espero No morir Porque Están un... Cuando grabamos el video De Avengers Eh... Tuvimos que sacar La batería del estudio Que está en un cuarto Un cuarto piso, ¿no? Y si se fijan Yo estoy ahí subiendo Las normales Y ya estoy cansado Para la gente Subir la batería Después de 8 horas De grabación Del video de Avengers Y fierros Y atriles En algún momento Pensamos contratar Un Rappi Un Rappi favor Para que subiera la batería Pero no lo hicimos Entonces estamos aquí Dentro del estudio Si pueden escuchar Ahí se oye un poquitito La voz del... No, estoy muriendo, güey Vamos a checarlo Está el Mau ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau Para los que todavía No me ubican Soy el productor del canal Y soy el productor De este estudio Que es Zero Records Estaba más claco, güey ¿Yo estaba más claco? Sí Estaba más calabérico Sí, tutoriales ¿Sí crees? Sí, güey Sí, güey Vamos a explicar A más de las 5D Estaba sufriendo La aplicación que tenemos Estamos usando ahorita Un ISO 320 Estamos usando una apertura De 2.8 Que es lo más... ¿Estás de acuerdo Con tu ser repasado? Estoy de acuerdo con todo El 40 ya no, ¿eh? Esa regla ya no se usa Graba a 1080 Y estamos grabando A 30 cuadros por segundo Todas las cámaras Están grabando a 30 cuadros Tenemos una 5D Mark II Y una 7D Ahora ya Ya cambiamos un poco La 7D ya la La desechamos Y tenemos esa La Mark II Y tenemos una Mark IV 5D igual Bueno, este es un video Un poco... Ah, es el del sismo, ¿no? Sí, güey Gente, es un mensaje Que queríamos transmitirles Como muchos de ustedes saben A lo mejor algunos no La semana pasada El martes Hubo un terremoto Bastante fuerte Aquí en México Que no solamente Casi dos años ya, ¿no? Dos años ya Sí, en septiembre 19 del 2017 2017 No, estuvo muy feo ese temblor Güey, yo creo que ninguno de nosotros Va a olvidar ese día No Así de todo Todo, absolutamente todo Lo que hicimos Tu mejor actuación ¡Voy! ¡Voy! Es tu mejor actuación en la vida ¿Listo? Ya estamos A carraper Entonces, ¿qué? Dos de guitarra Sí O sea, voy a echar dos de guitarra Y dos de culer Pero Pues yo creo que empezamos con la guitarra, ¿no? Nada más complicado ¿La traes? Está ahí en el closet En el del control room Aparte nos tardamos como Dos horas en hacer esa toma Es que la dejé aquí Te la llevas, te la ves pasada Te dije que se tira Te dije La usé ayer para grabar ¿Aplicuela? Bueno, pues es que no podemos hacer nada Pues márcale No O sea, te voy a casa a las 10 de la noche ¿Cómo nos va a contestar ahorita? Márcale Que sirva de algo su número Pues bueno Vamos a ver Ya no me acuerdo qué pasó, ¿eh? Ah, hablaba con Mel, ¿no? Sí, güey Bueno Sí, Juan Juan Pender Ay, sí Sí Como si dijeras eso Bueno, Luis Luis Guillermo Sí, güey ¿Cómo sales de Core House? El de YouTube No sé si te acuerdas de mí Bien, bien Aquí Lo que pasa es que estamos grabando videos Que nos quedamos sin guitarra Entonces, pues Quería ver si nos podías mandar una Sí, sí Bueno Digo, ya que ignoraste nuestra petición de patrocinio En el video pasado Pues Yo te la pago No te preocupes ¿Cuándo me llega o qué? Órale No, pues muchas gracias por contestarme, ¿eh? Sí, por favor Y pues ya Y checa los videos Y Ya sabes que un sponsor Pues no nos caerá Nada mal Eso sigue siendo cierto Entonces, aquí la espero Bye Ches, güey Esos productores de cine, güey Hay más, hay más Luis nos puso 20 minutos de video Con muchos negros Perdón Pues bueno, amigos El color negro Es ¿Qué nos dices de ese lío? La mona, güey La mona, güey Ese video estuvo muy divertido Y amigos Tenemos ahí una queja muy grande Sobre ese video Porque no llegó a los videos Que esperábamos La verdad Le pusimos mucho empeño Nos divertimos mucho Y... Sí, exacto Y no, no Creo que tuvo 11.000, 12.000 videos Algo así Que es nada Y nos trabamos un buen Sobre todo La capela Sí, nos trabamos un buen Aparte lo hicimos ya O sea, según lo subimos ya casi casi en Navidad El 21 Yo me acuerdo porque yo estaba en León Porque fui allá con mi familia Y Mau fue el que se rifó Como al terminar los detalles Y lo renderizó Y lo subió Y fue así de Ah, bueno Entonces pues Tienen que ir en este momento A verlo Pásenselo a todos sus amigos Así de Oye, te paso este midday navideño Que está bien chido Y listo Porque está cool La verdad es un muy buen trabajo Hasta fuimos a comprar Esos gorros de Navidad A un tianguis de aquí Eso me da el ukulele Eso me empezaron a poner Comentarios perrosos El ukulele Que todo el mundo odia Y por eso hay tomas de Luis y de Mau Hay muchas Donde yo no estoy Porque ya no estaba aquí en la ciudad O quizás se juntaron y no me avisaron Hay modulada, ¿no? Sí La mayor La nueve Sí Sí, mayor Nunca lo resolvimos No Nunca resolvimos Feliz Navidad 2018 Pues ahora sí creo que este ya es el último video, amigos Pues la verdad muy bien Creo que me trajo muy buenos recuerdos Este, ver toda la evolución Desde que iniciamos Dos mil Repito, dos mil doce Dos mil trece Y no sé La verdad no No sé si haya Muchos o pocos de ustedes Que nos sigan Desde esa época Pero si están aquí De verdad Muchísimas gracias Gracias por estar tantos años Y también evolucionar con nosotros Porque he visto muchos comentarios Últimamente Que dicen Así de No, pues que les perdí la pista Y yo apenas Estaba tocando así como Pues aprendiendo Y ahorita ya Como que Ya me sé más canciones O ya entré a la escuela Ya estoy estudiando música Entonces creo que está padre Esa onda de Pues como crecer A la par de De ustedes Porque nosotros también Seguimos aprendiendo Como lo pueden ver O sea Nunca fuimos O sea Al inicio Nunca fuimos profesionales Desde el principio O sea Había muchas fallas Tanto de edición De audio De video Y todo lo pedagógico También pues no era Como que Lo ideal Entonces pues hemos ido Creciendo también En este medio Junto con todos ustedes Y pues No sé Me la pasé muy bien Recordando este Este buenos momentos Buenas épocas También algo que me Me gusta Y O sea De esta onda Del internet Es que puedes ver O sea La evolución personal Tanto físicamente Antes estaba muy delgado Joven No tenía barba Este Y como fui creciendo Y como fueron pasando Diferentes épocas De mi vida Y todo está ahí grabado No fui gordo No fui flaco O luego otra vez Estoy siendo gordo Como muchos me lo dicen Y finalmente Pues ya estoy creciendo Tengo 32 años Cuando empecé Tenía 23 24 Algo así Entonces obviamente Va a haber Una diferencia de tiempo Tanto físicamente Como mentalmente Entonces pues bueno Ya hablé demasiado Ya me puse muy sentimental Muchas gracias a Luis Guillermo Por elegir estos videos Ahorita yo le voy a poner Los míos Así que vayan a ver El video que sigue De este En unos cuantos días Va a estar arriba Donde Luis reacciona A sus videos viejitos ¿Vale? Cuídense Síganos en las redes Amado a Luis Y a mí Aquí están Pum Court House Suscríbanse Chido Chido Chido